La pretemporada ha estado muy bien, bastante completa, hemos hecho varias concentraciones en seco, Sierra Nevada, Mallorca y varias en nieve, Paso Estelvio, Ramsop, ha estado bastante completa, mucha intensidad y volumen, así que muy contento. Pues objetivos de cada temporada, sobre todo esquiar rápido, ser competitivo en Copa de Europa, hacer buenas carreras e intentar clasificarse para los Juegos Olímpicos de Pyongyang. Yo, Spain Snow, guíanos del hospital.